Las atracciones turísticas como juegos mecánicos son muy populares en todo el mundo. Pasar divertidos momentos en emocionantes juegos es el plan de muchos amigos, pero a veces aquellas ocasiones pueden convertirse en situaciones vergonzosas. Es por eso que en este día te traigo 20 momentos más vergonzosos en juegos mecánicos. ¡Comenzamos! El Slingshot es un juego mecánico en el cual una esfera es sujetada a unas tiras elásticas muy gruesas y estas a su vez sujetadas a dos pilares, uno en cada extremo. Y sí, adivinaste, tú estarás dentro de la esfera, la cual será tensada para dar varios rebotes en las alturas. Es un juego de acción rápida con mucha adrenalina, razón por la cual suelen haber casos en los que varias personas se desmayan, como el de estos chicos que tienen desmayos simultáneos y algunos gritos graciosos. Una de las atracciones que no deben faltar en los parques de diversiones es la montaña rusa, ya sea por su velocidad, su altura o sus increíbles giros, este juego mecánico es el favorito de muchos, pero para otros igualmente puede convertirse en un martirio, como es el caso de este chico que se encontraba muy temeroso del juego y a mitad del recorrido atemorizado le dice a su novia que quiere terminar y la chica no lo podía creer. Oh my God, I want to break up. I want to break up. Oh my God, get out of the water. Get me off, get me off. Oh my God, get out of the water. Oh my God, I want to break up. What is she just like? I want to break up. I can't do this. I want to break up. I want to break up. En el juego del toro mecánico Los concursantes deben cabalgar al animal Por un periodo de tiempo sin caerse Pero esta chica estaba tan concentrada en no caerse Que no se dio cuenta que tenía un problema con su vestimenta La tagada es un juego mecánico a manera de disco giratorio El cual tiene una capacidad de hasta 40 personas Las cuales deben sujetarse bien a los pasamanos Pues ya sea en los giros o en los movimientos que hace la atracción Se pueden caer de sus asientos Y regresar no va a ser cosa sencilla Como podemos ver con este grupo de amigos ¡Gracias! En el juego Slingshot, esta pareja se encuentra emocionada a que inicia el juego, y una vez que da comienzo, enseguida se puede apreciar los graciosos gritos del chico, además que su rostro es notorio con lo incómodo que se siente. Este juego mecánico se llama Devil's Wheel, o dicho en español, la Rueda del Diablo. Esta es una atracción muy popular en el Oktoberfest, celebrado en Alemania desde 1810. El juego consiste en que los concursantes, chicos o chicas, deben situarse en el centro de la rueda giratoria, y a medida que vaya aumentando la velocidad, deben procurar no salir del círculo, e ir esquivando varios retos, como una pelota a manera de péndulo, y sogas colocadas en el piso para enredarte. ¡Suscríbete al canal! En el juego mecánico de la tagada, a veces lo más complicado no son los giros, sino el movimiento que realiza el maquinista, haciendo que todos se caigan de sus asientos, como estos chicos. ¡Hasta en Zeitung! ¡Puida, reporter en Alemania! ¡Puida! ¡Quating, cuida! 47 Α, con actriz! El Gravity Ride, o Paseo de la Gravedad en español, es un juego mecánico con mucha física, pues gira tan rápido que las personas en su interior pueden sentir como su peso desaparece, subiendo y bajando en su puesto, y lógicamente, la cara de asombro y miedo en todos es evidente. Una madre y su hija superando sus miedos, y subiendo al juego mecánico Slingshot. Después de un par de rebotes, la hija se siente mareada e intenta controlarse, pero no puede evitar vomitar en la cabina. El toro mecánico es muy divertido, pues pone a prueba tus dotes de equilibrio y fuerza, aunque suelen darse momentos graciosos, como precipitadas caídas por parte de los concursantes. ¡Totate de las cabras que nos atras de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! Agárrese Diego Que porrazo señor Esta chica se salió de su asiento Y en el centro de la atagada Empieza a correr Cual si fuera una máquina de caminar Tal vez pensó Que el juego mecánico No podía con ella Pero no contaba Con que otra chica a su lado Se iba a caer Y la llevaría con ella Hemos concluido Que el juego Slingshot Es uno de los más divertidos Donde puedes pasar con tus amigos Momentos únicos Y emocionantes Pero a veces también Pueden convertirse en momentos graciosos Cuando tu cabello No está sujeto Y se pasa moviéndose Descontroladamente Pareciendo la niña del aro Que fue lo que les ocurrió A estas chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La emoción y el sentimiento de superar tus miedos Son algunas de las razones por las cuales los parques de diversiones siempre están repletos Pero como hemos visto ahora El plan no siempre suele salir como se lo traza Así que si se te presenta alguna situación como estas Solo procura divertirte Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!